¡Felicidades! ¡Qué bueno que están cumpliendo 8 años ya! El octavo aniversario de abril, caballero. Me parece mentira que haya pasado tanto tiempo y en algún momento entrené con Maciel fomé parte de la preparación de muchos de los niños de su compañía y sé que es un excelente trabajo que se divierten mucho y que tienen total libertad para crecer, para crear. Eso es muy importante, caballero, nunca lo olviden. Estén donde estén, recuerden siempre su compañía. ¡Felicidades Maciel! Gracias por crearla, porque los disfruto muchísimo. ¡Hagan lo que hagan! ¡Felicidades! Les deseo muchísimos años de vida a la compañía y a ustedes también mucho éxito, que sigan cumpliendo sus metas, sus sueños, nunca se rindan y un abrazo grande desde aquí, desde mi casa. ¡Ustedes quédense en la casa también! ¡Los quiero! ¡Hola Maciel! ¡Hola Grupo Abril! ¡Felicidades en este octavo aniversario! Les deseo yo, Carmen Rosa López y por supuesto, mi agrupación Coro Diminuto les deseo muchos años más que lleguen a cumplir los 27 que va a cumplir Diminuto este año y muchos más también, porque yo también pienso que Diminuto siga cumpliendo años. ¡Los quiero mucho! ¡Pórtense bien! ¡Quieran a su maestra, que es espectacular! ¡Que yo también la quiero mucho a ella! ¡Y feliz octavo aniversario! ¡Hola Maciel! ¡Mua! ¡Felicidades! ¡Ocho años de trabajo! ¡Qué maravilla! Un beso grande para todos los integrantes del Grupo Abril y que sigan cumpliendo muchos más. ¡Mua! ¡Los quiero! ¡Hola a todos! Bueno, yo también les quiero mandar mis felicitaciones al Grupo Abril Ese grupo tan lindo de niños que lucha por sus sueños A muchos de ustedes los he visto convertirse en actores y entrar en la era y estoy realmente muy orgullosa y muy feliz También me encantó la colaboración que hicimos en el Parque de las Lechuzas fue un sueño para mí ver mi obra interpretada por ustedes un excelente montaje El trabajo que hacen es muy lindo ¡Sépanlo! Así que sigan luchando por sus sueños Un beso muy grande y felicidades ¡Hola Abril! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario! Ojalá que en el próximo podamos estar más juntos y colaborar Muchas gracias por el trabajo que hacen Muchas gracias Maciel Muchas gracias Ale Que siga así No se dejen caer Lo necesitamos Les queríamos aprovechar para felicitar a la compañía Abril por su aniversario Nada, desearles de verdad muchas felicidades y que sigan cultivando tanto talento ¡Felicidades! Hola, me da muchísimo placer felicitar a todas las personas que tienen que ver con este hermosísimo proyecto que es Abril Muchísimas felicidades y muchas gracias por estar ahí siempre y compartiendo su talento ¡Felicidades! Para mis amigos del Grupo Abril un gran abrazo en su aniversario que nada les empañe la sonrisa pronto estarán en las tablas con la misma energía y la misma alegría de siempre y yo espero estar con ustedes Y bueno, por supuesto que no se me va a olvidar este octavo aniversario así que muchachos muchísimas felicidades cosas maravillosas les deseo y sobre todo muchas gracias por aportar un granito más a la cultura cubana y por convertirse en mejores personas mejores seres humanos mejores artistas y a ti Maciel te mando un beso bien grande por la labor que estás haciendo por todo lo que haces que eres maravillosa te quiero muchísimo cuídate mucho por favor quédense en casa los quiero mucho mis abrilis Felicidades! Bueno, aquí está la familia Martínez nos dieron 30 segundos Maciel nos dio 30 segundos así que en 30 segundos vamos a felicitarlos a todos por este octavo aniversario a todos los muchachos a todos los padres sobre todo allá que han hecho lo posible también que durante estos 8 años los éxitos de abril sean cada vez más grandes sobre todo Maciel por supuesto que es la gestora de toda esta idea y bueno esta vez no pudimos hacer una fiestora como la hacemos siempre pero el año que viene ¡Felicidades! Vamos! 1, 2 y 3 ¡Felicidades Abril! ¡Adiós! Muchas felicidades muchachos me cumplo a muchos más Hola, soy Edith Mazola y a pesar de que el mundo está viviendo un momento muy difícil y que el planeta transita por una situación extraordinaria quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un beso bien grande y un abrazo virtual pero lleno de afecto con la misma energía siempre positiva que ellos regalan a la compañía Abril que está cumpliendo 8 añitos Felicidades Maciel lo has logrado has formado y estás formando a buenos hombres del futuro desde el arte Felicidades Abril en tu día que lo pases con sana alegría muchos años de paz y armonía felicidad, felicidad, felicidad ¡Besos!